Vivo solo sin ti En espera de quien no me da una ilusión Miro al tiempo pasar y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro Cenizas y humos en mi corazón Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien no me da una ilusión Miro al tiempo pasar y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien no me da una ilusión Miro al tiempo pasar Miro al tiempo pasar y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír